Bueno, buenos días a todos. Tenemos hoy una sesión interesante de preguntas para la escuela de doctorado, de la escuela de doctorado y tenemos aquí a varios de sus responsables, responsables de las diferentes escuelas que van a atender todas vuestras preguntas. Entonces, un poco a explicaros la dinámica, yo voy a estar pendiente del chat de Google Meet y del chat de Telegram e iré formulando las preguntas a los diferentes responsables de la escuela y ellos irán respondiendo, ¿vale? La iré leyendo todas. Entonces, vayan respondiendo dependiendo de quién le toque la pregunta. Bueno, vamos a empezar dándole la palabra a Antonio García Casco, que es director de la escuela de doctorado de Ciencias, Tecnología y Ingeniería. Gracias. Oye, Antonio. Bienvenido. Un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo también para Mari Carmen, para Paco Contreras, para Pedro García y para José Bardera, ¿vale? Que son los que van a responder todas vuestras preguntas. No ocupo más tiempo. Antonio, te doy la palabra. Vale. Brevemente, para presentarme, yo soy director de la escuela de doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingeniería y ahora le daré la palabra a mis compañeros para que se presenten. Yo solamente decir que recientemente hemos hecho una... pues para dar salida a esta situación, es urgente, es urgente, es que sí que no pueden esperar su defensa, por razones varias, pero simplemente con un motivo justificado. Bueno, eso es algo que es, digamos, está candente desde estos días pasados y digamos que es una de las cosas que no es la única que hemos hecho desde las escuelas de doctorado para, bueno, para mantener la actividad y que en algunos aspectos de esta situación no nos pare, ¿no? Bueno, yo ya, si alguien necesita más detalles sobre esta cuestión de cómo hemos implementado este protocolo para estas posibles futuras semanas, pues ya después podéis preguntar con más detalle. Yo le doy la palabra a mis compañeros para que se acasen. Paco. Buenos días. Yo soy el director de la Escuela de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y, bueno, como ha dicho Antonio, estos días están siendo de un trabajo intenso por parte de los responsables del doctorado de la UGR porque, bueno, hay tesis que son urgentes, otras que pueden esperar y sobre la marcha estamos decidiendo un poco cómo hacer. Lo más importante ha sido establecer el protocolo de defensa online, que yo creo que será algo que poco a poco se irá incrementando su participación en nuestra universidad. Y, bueno, estoy como Antonio y Mari Carmen a vuestra disposición. Le paso la palabra a Mari Carmen. Buenos días. Yo soy Mari Carmen Ruiz, la directora de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud. Y, bueno, pues estoy con mis compañeros esta mañana preparada para resolver todas las dudas que tengáis o por lo menos para tratar de resolverlas. Es posible que para alguna de vuestras preguntas no tengamos respuesta en la situación en la que nos encontramos, pero intentaremos que salgáis hoy con vuestras dudas, vuestros planteamientos más o menos claros. Bueno, buenos días. Soy Pedro García Sánchez, el director de la selección de la Escuela de Doctorado. Como podéis imaginar, estos días han sido un poquito, digamos, estresantes porque hemos tenido que localizar a tanto los alumnos entrantes como salientes. Si estáis en alguna de esas situaciones y no habéis respondido a nuestros correos, creo que es el momento que sería el momento oportuno para que lo hicieseis. Tenéis toda la información referente a movilidad en la página COVID-19 UGRS, pero os rogaría, si no habéis respondido a los correos de Encarnación Garrido o a los que se os han mandado desde la IP, de la DDP Internacional, que respondieseis lo antes posible para que supiésemos vuestra situación. Como han dicho mis compañeros, esta situación ha puesto en movimiento a toda la escuela y a trabajar de una forma a la que no estábamos acostumbrados, pero por ahora todo el personal está respondiendo perfectamente y estamos conectados por varios medios, bien por grupos de mensajería o bien por correo o por videoconferencias y estamos intentando poder atender a todas vuestras peticiones. Yo creo que es todo lo que quería deciros, sobre todo si no habéis respondido a nuestros correos de… si estáis fuera o estáis dentro, es decir, venís de fuera, por favor, si no habéis respondido a nuestros correos, hacedlo ya. Eso es todo, Antonio. ¿Pepe? Pepe. Sí, buenos días. Soy José Valdera, jefe por vicio del estudio de doctorado. Durante este tiempo, como sabéis, la universidad ha puesto a disposición el sistema de trabajo para todos los servicios. Nuestros funcionarios han estado conectados permanentemente, resolviendo temas relacionados ya no solo con el sistema de tesis doctorales, como se ha apuntado, sistema de videoconferencia, también todo tipo de trámites administrativos, expedición de certificados, también a través de contacto permanente con internacional, pues temas relacionados con movilidad. Si indicaros que el portal de seguimiento académico y doctorando está permanentemente abierto, tenéis la pestaña de solicitudes disponibles para acceder, presentar cualquier tipo de solicitud o cualquier tipo de información. Igualmente, nuestros correos electrónicos, pues están funcionando, se están dando respuestas a todas las inquietudes y preguntas que estáis enviando. Bueno, nada más, de momento, a partir de ahora, pues responderemos a lo que creáis más oportuno. Sí, yo creo que es conveniente un poco, o lo planteo a los padres, o sería conveniente a los que nos explicarais, digo porque siempre hay preguntas genéricas que se van repitiendo constantemente, que explicáis algunas copas de las principales novedades. Y yo creo que la principal novedad que ha habido es la defensa de lectura de tesis doctorales. Yo creo que esa es la pregunta ahora mismo estrella que nos están haciendo. ¿Qué pasa con la defensa? ¿Cuál es el procedimiento que se ha hecho? ¿Cómo han funcionado las tesis que se han dirigido, que se han leído ahora? Que me ha dicho Paco que hayan leído tres tesis doctorales. En fin, explicar un poco cómo es el nuevo procedimiento de la lectura virtual de la tesis doctoral, por favor. Bueno, el protocolo que se ha implementado, la resolución del vicerector de docencia para permitir defensa por videoconferencia, 100% por videoconferencia, con la garantía, garantiza todos los procedimientos administrativos y académicos que ya existían en la normativa, con lo cual, excepto por la novedad de haberlo hecho no presencial, lo demás es exactamente igual. Asimismo, se ha implementado un sistema, además de la videoconferencia, aparte, en paralelo, para el voto secreto, eventualmente para el cum laude, que también garantiza el anonimato de las personas que votan. Este protocolo se ha diseñado inicialmente, para estas primeras semanas del estado de alarma, para casos urgentes, o sea, justificados. No es general, no está abierto para cualquier persona que quiera defender en estos días. Y no lo es porque, en primer lugar, es una novedad para todos, para tribunales, para administrativos, para todos los gestores, para todo el mundo, y por esas razones, aquella persona que esté en disposición de defender una tesis doctoral, sin embargo, pueda esperar, pues nuestra recomendación ahora mismo es que espere, y que espere acontecimientos y espere el desarrollo de la situación del país, que puede cambiar o no. Si cambia, pues bueno, cambiaremos acordemente con la nueva situación, y si no cambia, pues ya se decidirá si este protocolo se implementa para otras personas. Aunque, insisto, ahora mismo está solamente diseñado para casos justificados que los distintos comités de dirección de las escuelas de doctorado o valorarán ante una solicitud, o sea, hay que hacer una solicitud, en esa solicitud se explica en la página web de doctorado, en la página principal de la página web de doctorado, está la resolución del vicerrector y están los distintos pasos que hay que dar. Entonces, comienza todo por una solicitud, y si esa solicitud es aprobada, justificándola, pues entonces el alumno podrá subir su tesis doctoral en formato electrónico, toda la documentación necesaria, y a partir de ahí comienza el proceso normal de evaluación de la tesis por la comisión académica. Hemos visto buenos de los directores, por supuesto, y a partir de ahí las comisiones académicas de los programas de doctorado, siguiendo por el comité de dirección de las escuelas de doctorado. Una vez autorizado eventualmente esa defensa, tras el depósito, pues se procede al nombramiento al tribunal y en la fijación de una fecha, y con el secretario, con el comité de comunicación del secretario, entraría en contacto con el secretario del tribunal, y a partir de ahí se comenzaría un proceso que, bueno, no es extremadamente complicado, pero que necesita de, bueno, sí, una reparación, en el sentido de que la documentación que aportar, independientemente de la documentación normal, esa aporta para la defensa, pues hay otra serie de declaraciones que deben suministrar los miembros del tribunal y los interesados, incluido el propio programa, que aceptan, entre otras cosas, pues por ejemplo, el protocolo que hemos diseñado, o sea, que firman, o sea, declaran con un documento firmado que aceptan el protocolo, etc. Este procedimiento, ya digo, está detalladamente explicado en la página web de doctorado, tanto en la resolución del vicerector, por un lado, que es muy, contiene muchos detalles del procedimiento de cómo ir avanzando en el mismo, cómo ir avanzando en el mismo, el de la defensa por videoconferencia, y en otros apartados de esta misma página web también se indican, pues, otras cuestiones, como por ejemplo lo del voto con lauden, etc. Modelos de declaración del tribunal, etc. No sé, no creo que, en fin, si hay alguna pregunta que sea muy específica de qué es lo que hay que hacer en un caso concreto de algo, pues vale, pero de forma general esto es una solicitud que se eleva a la escuela de doctorado correspondiente, una solicitud justificada y se resuelve esa solicitud y a partir de ahí se comienza. Dado que estamos todos, digamos, permanentemente enganchados, pues esa solicitud se resuelve rápidamente, no hay que esperar mucho. Esa solicitud se somete, por ejemplo, hoy y fácilmente mañana o pasado mañana está resuelta. Más que nada, pues, porque hay que dar salida a la situación, ¿no? Pero insisto, esas solicitudes deben estar muy bien justificadas en estos momentos para que se autorice la defensa de una tesis doctoral por videoconferencia. Muy bien. Paco. Sí. Me estabas comentando antes que habéis leído ya unas tres tesis, ¿no? ¿Cuántas habéis leído? Se han leído tres. ¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Sí? Sí. ¿Ha habido alguna incidencia, ha habido algún problema o ha funcionado bien en el sistema? No, no, ha funcionado muy bien y además las tres han tenido una media de unas 50 personas que han asistido, con lo cual el carácter público de las defensas ha estado vigente, ¿no? Es decir, que han sido muy numerosas. Vale. Estamos a la espera del resultado de la encuesta para ver si se le ha dado cum laude o no. Muy bien. Pues si os parece, si os parece oportuno, voy a comenzar a leer las preguntas, ¿vale? Ya respondéis. Vale, vale. Voy a empezar por la primera de las 10.05 del Sacalero, que nos dice que quería saber si los plazos para el desarrollo de la estancia se verán también ampliados al verse prorrogada la fecha del depósito. Es decir, si debía de depósito de la tesis en octubre y el pláximo máximo para regresar de mi última estancia breve en abril, al verse prorrogada la entrega, ¿significa que podía comenzar y finalizar mi estancia más tarde? Imagino que sí, ¿no? Ahí Pedro, el que tiene la… ¿Pedro? Perdona, repíteme la pregunta, por favor. Es que estaba respondiendo, por favor. Es de la estancia de investigación, si se van a ver prorrogada. La estancia de investigación que será interrumpida, luego se pueden continuar, sin problema. Sin problema ninguno, ¿no? Se van a ver prorrogada y ya está. Sí, normalmente ayer el vice-rectorado, todos los procedimientos, todo el que se había afectado por estancia, todas las cuestiones con estancia son prorrogadas. O sea que no… Sí, tenemos varios escenarios. La persona que no haya empezado todavía la estancia, que la tendrá que prorrogar claramente, empezará después y cumplirá su hecio. La persona que haya empezado y pueda mantener su estancia en línea perfectamente, sin problema, en destino con la persona con la que está trabajando, en muchas áreas eso no es posible. Eso tampoco tiene ningún problema, su estancia continúa. La persona que ha interrumpido su estancia, pues simplemente cuando esto pase, pues reinicia su estancia y acumula el tiempo que necesite. Ya sea unos seis meses por narcotutela o los tres meses para la mención, lo que haga falta. Muy bien. La siguiente pregunta también la tuvimos ayer y creo que la podéis responder porque tiene que ver con las prórrogas de los contratos de GPU. Pepe, ¿qué ocurre? ¿Se van a prorrogar? Pepe, ¿puede responder? Sí, sí. Dale. Sí, ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se prorrogan los contratos que están en vigor y se prorrogan tal como estaban hasta que finalice la situación de alarma. Vale, sí, sí, se va, la cosa está clara. Muy bien, pues la siguiente pregunta, una cosa más concreta que tiene que ver con, evidentemente, claro, tenéis planificadas tantas actividades, la escuela de posgrado, tantos cursos que tenemos planificados y nos preguntan respecto a la escuela de humanidad, de ciencias sociales y jurídicas. Por tanto, te toca a ti, Paco. En relación al curso, herramientas para el desarrollo de investigación, que estaba fechado. Dice que si se va a impartir online o hay que esperar a que finalice la cuarentena. Es decir, ¿qué ocurre? Al final la pregunta es, ¿qué ocurre con las actividades planificadas? ¿Hay algún protocolo que vayáis a seguir para recuperarla, para iniciarla después de la cuarentena o cómo lo vamos a hacer? Yo también lo pregunto, es interesante como profesor, porque tengo algunas actividades planificadas. Hombre, yo creo que por lo menos habrá que esperar que pase un poco el tema del estado de alarma, que podamos volver a utilizar las instalaciones de la escuela y evidentemente todo lo que se pueda reprogramar se va a reprogramar. No sé yo, por ejemplo, los cursos con la biblioteca, que lo hacían en una sala. En fin, yo creo que online se podrán hacer muchas cosas, pero ahora mismo realmente esto no nos parece prioritario, porque bueno, puede esperar un mes o un mes y medio y ya decidiremos qué hacer. Sí, nosotros hacemos lo que podemos. En la página web nuestra tenemos varios cursos que podéis ver y planificamos, que bueno, con eso por lo menos podéis ir avanzando en algunos, sabéis que son cursos de publicación, de metodología, en fin, de herramientas que pueden servir. Pero bueno, no es lo mismo. Dani, desde la escuela de salud, que teníamos alguna hora en abril, alguna ya se ha cancelado, porque los profesores han dicho que no van a poder hacerla después. En concreto, bueno, una se ha cancelado, pero en general la posición es, como dice Paco, esperar a ver si luego se pueden reprogramar todas las que sean posibles. Pero yo incluso, desde salud a los profesores o a los coordinadores de los programas, ya les he planteado que contacten con profesores que dan algunos cursos a ver si pueden hacerlo algunos online, que es verdad que la mayoría de los casos no se van a poder hacer. Pero si alguno pudiera ir saliendo ya online, no se acumulan luego tantos cursos para después, para organizar y reprogramar. Entonces, un poco va a haber de, yo creo que vamos a ver de todo tipo de escenario. Tanto algunos que se puedan dar online, el resto retrasarlo y algunos que se cancelará porque no quedará más remedio. Pero iremos informando en la página web, iremos mandando correos de todo lo que vayamos haciendo. Vale, ahí lo que necesitéis por nuestra parte, nos lo comentáis y os puedo echar un cable también, ¿vale? Para la organización, eso no es problema. En la escuela de ciencias también se han, por supuesto, paralizado todas las actividades, pero sin embargo, una de ellas, una concreta, que el profesor ha tomado la iniciativa, Miguel Burgos, que es el taller de escritura de texto científico o látex, ese ya está planificado 100% virtual y se va a impartir en abril online. Bueno, pero todos los demás, el resto de escuelas, lógicamente, pues están paralizados hasta los que van pasando. Vale. Voy a darle la palabra ahora a Pedro, ¿vale? Que quería comentar, quería aclarar algunas cosas respecto a las ayudas concedidas. ¿No, Pedro? ¿Me equivoco? Sí, efectivamente. He visto en el chat algunas preguntas que, bueno, que pueden suscitar un poquito de temor. Y, bueno, muchos estáis preguntando si vais a perder la ayuda que tenéis este año, si tenéis que concurrir el año que viene. Bueno, la idea no es esa. La idea es que si durante este año no podéis hacer vuestra estancia, intentar hacer una reserva de crédito para que la podáis hacer el año que viene. Es decir, por ahora no os preocupéis de si vais a perder o no la ayuda. Que la idea no es que la perdáis, sino que la conservéis incluso para el año siguiente. Estamos trabajando en eso. Lo digo por una pregunta que ha hecho Romina hace 14 minutos y algunas que han venido también de esa línea. Y cuando he hecho mi intervención se me ha olvidado mencionar ese tema. Es decir, que estamos por flexibilizar lo máximo posible. No por poner trabajo. Muy bien. Vale. Pues voy a hablar con la pregunta de Alberto, que yo creo que está respondida porque nos pregunta que si la prórroga afecta a los que se encuentren en los últimos años para todos los años. Afecta la prórroga a todo el mundo, ¿no? La de la CPI y la FPU. Me imagino que afecta a todos los años, ¿no? Sí. Bueno, concretamente en el texto aprobado por el Consejo de Oficiales de Ministros se indica que la prórroga será por el tiempo que dure la situación de la rama. Excepcionalmente la prórroga se prorrogará tres meses al fin de la estancia. Y son para contratos que le reste un año o menos para el final. Ah, vale. Perfecto. Yo no lo tengo. Vale. Un momentito ahí. Ahora Miriam nos pregunta, vale, ¿podrían decirnos cuándo se van a presentar y defender los planes de investigación para FPU? Bueno, es que para FPU, para cualquier alumno de doctorado. Eso no hay distinción entre FPU y otros alumnos. En mi escuela la mayor parte de los programas lo están aplazando. Porque iban a ser ahora en abril, mayo y se están aplazando. Eso no les tiene que preocupar. Todo el tema de plazos queda totalmente aplazado, valga la redundancia. Vale. Bien. En salud también se están aplazando. Había algunos programados. Es muy complicado hacer la presentación de los planes de trabajo online o por videoconferencia. Entonces, como no hay ningún problema de plazo, se retrasan y cuando podamos se harán. Vale. 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 Yo creo que queda claro. Voy con la pregunta ahora de Almudena García. Y va en relación a la jornada de recesión para doctorando. Que si se va a organizar por videoconferencia se va a aportar algún tipo de información. Sobre todo para la gente que está en primer año que tenga algún tipo de orientación. ¿Qué pasa con la jornada de recesión? La jornada de recesión hubo precisamente que suspenderla porque fue precisamente en el momento en que nos cayó todo esto de golpe. Estaban planificadas ahora para marzo, para la primera quincena de marzo, pero después del segundo plazo para la matrícula del doctorado, para recoger también a esa segunda jornada de doctorado que se ha matriculado en segundo plazo, pero hubo que suspenderla. Sinceramente, con la orágena en la que nos hemos visto estos días a la hora de garantizar que todo el servicio de doctorado se pone en marcha incluido lo más urgente que fue el diseño este de la defensa online, pues esa cuestión de la jornada de recesión, pues ha quedado aún aparcada. Hacerla online, bueno, no lo hemos pensado. Podríamos pensarlo hacerla online en una modalidad como, por ejemplo, esta misma que estamos teniendo ahora. Pero sinceramente tenemos que decir que no lo hemos pensado. Como alternativa, en cualquier caso, si tenemos algo de documentación, presentaciones, presentaciones de PDF y de PowerPoint, que sí podríamos considerar poner a disposición de los alumnos. En cuyo caso, bueno, ahora cuando quizás terminemos esta reunión virtual, pues nosotros pensaremos sobre ello y mandaremos algún mensaje de correo masivo de ese doctorado para informar. Muy bien. La siguiente pregunta yo creo que está respondida por Calle Estrella y también nos preguntaba por la jornada de junio del 15 al 16. Pues imagino que la jornada del 15 de junio estarán pendientes de lo que ocurra cuando nos reincorporemos. ¿A qué jornada se refiere? Porque en junio… Creo que la JIFI. La JIFI, ¿no? Puede ser, puede ser. No lo sé cuál es la JIFI. Estas se van a aplazar a otoño, posiblemente. A la una tenemos una reunión con el comité de la JIFI para ver qué solución damos. Vale, esta también nos pregunta María Isabel, que tiene que ver con la que habéis comentado, si la fecha de entrega del plato de investigación en primera convocatoria se mantiene igual. No se mantiene igual, porque la tenéis per 30 de abril, ¿no? Bueno, es que cada programa tiene sus fechas, pero que todo eso queda aplazado. Claro. Suelen hacerse los primeros seis meses. Entonces, ahora mismo está aplazado. No hay problema. Si me permitís, en relación con los planes de investigación. Efectivamente, los plazos están interrumpidos. El Real Decreto, como sabéis, establece que el alumno debe presentar el plan de investigación antes de la finalización de su primer año en el programa de doctorado. Y esto, evidentemente, no lo va a poder hacer, porque en Granada se tiene que defender públicamente. En otras universidades, no, pero aquí se tiene que defender públicamente. Lo que sí puede hacer el doctorando y con eso cumpliría es, en ese plazo, subir al portal de seguimiento académico del doctorando el documento del plan de investigación consensuado con su director de tesis. Esto no tiene ningún problema para hacerlo y con eso, aunque cumpliría la defensa, pues ya el coordinador se lo comunicará a la fecha concreta. Muy bien, pues espera un momentito que se me ha ido la pregunta que tenía. Aquí. Este me va el chat cuando te sale. Vale, aquí la tengo, es de María Isabel Arjona, tiene unas preguntas concretas. María Isabel está en Barcelona, en un centro de investigación. Es de ciencia, ¿eh? Así que va a partir, Antonio. Y me pregunta, tiene que defenderla ante siete años. Y me pregunta si tiene que defenderla en Granada. ¿Antonio? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la normativa actual, así lo contempla, tiene que ser en Granada, obviamente. Sede universitaria. Si la situación se abalegara meses, bueno, pues entonces se podría plantear la posibilidad de hacer la videoconferencia, claro, hacerla por videoconferencia. Pero el retorno a la normalidad, en principio, significará que volvemos a la normativa anterior. Y la normativa anterior indica claramente que tiene que ser defendida en sede universitaria presencialmente, además, también, obviamente. Y, por tanto, sí. No obstante, ante circunstancias que no tienen nada que ver con la situación de alarma, nada que ver, sino en general. Es una cuestión general. En algunos casos justificados, se puede permitir también la intervención con videoconferencia, pero eso es independiente del estado de alarma. Eso es una cuestión normal. Una cuestión de que situaciones extraordinarias, ya sea para algún miembro del tribunal, ya sea para alumnos, extraordinarias, que me refiero francamente a extraordinarias, claro. Casos tenemos, pero, en fin, no creo que me merezca la pena ahora repasarlos, pero bueno, por dar uno, pues si en un caso tuvimos de una persona, un alumno, que es palestino, y que no podía venir porque el gobierno israelí no le daba el visado para salir. Y, obviamente, en esa circunstancia, pues habrá, hay que, son extraordinarias, y había que solucionarlo de alguna manera. En este caso, yo lo que diría que al principio, sí, hay que defender la granada, sí. Sí, estamos fuera del estado de alarma, claro. Dentro del estado de alarma, pues habrá que ver la circunstancia y, por tanto, lo que diría sería que hiciera su correspondiente solicitud, ya digo, siempre y cuando estemos dentro del estado de alarma. Muy bien. María Isabel continúa y nos pregunta también si tenéis desde la Escuela Internacional del Pobrado algún tipo de ayuda para el traslado desde Barcelona a Granada, para ella o para su director. Si hay algún tipo de ayuda económica, imagino. No, no está previsto esa estudiante para el traslado. No obstante, en el plan propio de investigación de la Universidad de Granada, existen también posibilidades para hacer solicitudes de movilidad específicas para cuestiones concretas de investigación. Pero desde el servicio, desde las escuelas de doctorado, no tenemos presupuesto para movilidad. Vale. Para ese tipo de movilidad. Eso es decir, para ese tipo de movilidad. Normalmente son los grupos de investigación los que corren con los gastos de los codirectores de fuera. Vale. Yo creo que eso está claro. Y después termina también su pregunta con la siguiente. Es sobre el depósito de la tesis, ¿vale? Nos pregunta si lo puede realizar a distancia a través de internet o tiene que hacer algún tipo de trámite presencial para la entrega de la tesis. ¿Cómo se realiza la entrega de la tesis? Sí. Hasta ahora, la entrega de la tesis era presencial en la cura internacional de posgrado, presentando el ejemplar de la tesis, propuestas de tribunal, el artículo que garantiza la calidad de la tesis, etc. Los servicios de informática de la Universidad de Granada, junto con el servicio de doctorado, ya venían trabajando desde hace tiempo con la puesta en marcha de una herramienta para el depósito online de tesis noctuales. Y precisamente con el tema este de la pandemia y el estado de alarma, pues se le ha dado un empujón. Y ayer me comentaban que posiblemente durante esta semana quede puesto a disposición de los doctorandos esta herramienta, que ya se ponga en explotación. Por lo tanto, a partir de ese momento, y para todos los doctorandos, ya no solo en el estado de alarma, sino que cuando finalicéis en una situación normal, cualquier doctorando podrá iniciar el procedimiento de depósito de su tesis a través de esta herramienta, lo hará online, sin necesidad de presencialidad. Únicamente sí tendrá que estar presente en el momento de, como comentaba Antonio García Casca hace un momento, en el momento de la defensa de la tesis doctoral, que es presencial del centro universitario, sí tendrá que estar. Pero lo que es el procedimiento de presentación de la tesis, inicio del depósito, pues no tendrá que, no será presencial. Vale, perfecto. La semana que viene, en fin, en cualquier caso, en un tiempo muy breve. Y eso va a significar, bueno, pues una mejora sustancial en cuanto al procedimiento, en el sentido de que el portal está pensado para hacer un depósito, de muchas maneras, pero uno de ellos es, por decirlo, calificarlo con algún término, un depósito relajado. Es decir, que según se van cumplimentando determinados requerimientos que exige la normativa, el doctorando o doctoranda va a poder subir a ese portal los correspondientes documentos de forma secuencial. No necesariamente tiene que recopilar toda la información en un solo momento y recopilar muchos documentos de directores, de tribunales, etcétera, 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 y aportarlos todos, digamos, en una sola vez, sino que secuencialmente, poco a poco, cuando el doctorando estime que está ya en proceso de comenzar su defensa, o en proceso de decir, bueno, ya voy a defender dentro de poco, digamos unos meses, pues ya podría eventualmente empezar a subir esa documentación de una forma, digamos, relajada, sin la presión de recopilar una gran cantidad de documentos en un tiempo muy breve. Y creemos que eso también será un beneficio, pues, para quitar estrés al procedimiento, al proceso. Vale. Había dos preguntas de movilidad internacional, pero me comentó a Pedro Polar Echade que ha tenido un corte de luz. No sé si lo habrá afectado a su conexión. Espera un momento que me está escribiendo. No sé si está conectado. Un momentito. Ah, no, no está conectado Pedro, ¿vale? Tengo la pregunta de Romina. Bueno, vamos a esperar a que venga Pedro, la Romina y María del Carmen, que son de los dos internacionales. Ah, vale. Pedro está conectado. Ya se ha podido conectar. Entonces, Pedro, me pregunta que qué pasa con el programa Erasmus. Que, claro, toda la estancia del programa Erasmus, imagino que pasa como con el resto, ¿no? Pero me preguntan especialmente si se pierde la ayuda de la estancia Erasmus. Y si tiene que participar en la convocatoria del siguiente curso. Pedro, bueno, parece que ahora mismo no está Pedro, Pedro. Ahora se la volvemos a formular, ¿vale? Para ir avanzando un poco. Vale. Hay una pregunta interesante que no se mira de María del Carmen González, que es sobre la credencial de estancia internacional, para la mención internacional de la tesis. Claro, ella estaba de estancia, se ha tenido que volver de la estancia y le ha faltado un mes para cumplimentarla. Entonces, claro, no cumple en principio el requisito para tener la mención mínima, no ha cumplido el requisito mínimo de días para tener la mención internacional. Entonces, ¿nos sigue contando la estancia para la mención? ¿Sí se ha cortado? Sí, hombre. En principio, los dos meses que ya ha estado en el extranjero le cuenta, lo que sí es cierto es que el Real Decreto, y eso no se ha modificado, establece la necesidad de tres meses de estancia. Por lo tanto, el mes que le queda tendrá que hacerlo más adelante. Esa estancia queda, digamos, aflajada. Vale. Y finalmente tendrá que completar los tres meses antes de la lectura. Sí, bueno, yo decir solamente que a la espera de que Pedro pueda volver a conectarse y de los detalles, en esos casos en que ha habido interrupción de la estancia, lo mejor es ponerse en contacto, en este caso, con el director de internacionalización de la escuela de posgrado y explicar su caso, porque no hay una solución única para todo el mundo. Para todas las situaciones. Por lo tanto, en caso de que se haya interrumpido, el servicio de internacionalización de la escuela de posgrado se ha puesto en contacto, o ha intentado ponerse en contacto con todos y cada uno de los doctorandos que estaban fuera, para saber cómo estaban y para conocer la situación y si volvían o no volvían. Pero bueno, si en algún caso alguno no ha llegado a ser contactado por Amazon, pues que directamente contacte con epinternacional arroba ugr.es y a partir de ahí ya explique su casística y al director de internacionalización, porque ya digo que no todos los casos son iguales y que por tanto la toma de decisiones podrá ser no única. Sí, efectivamente, como dice Antonio, esta información ya se le ha facilitado a directores y yo creo que a la mayoría de doctorandos y se les ha informado en el sentido de que suban una solicitud con un informe de su situación al portal de seguimiento académico de doctorandos de la pestaña solicitudes. Entonces, ahí que cuenten un poco su situación y ya en el ámbito de la comisión académica del programa y de la oficina de Relaciones Internacionales se llegará a algún acuerdo concreto. Vale. Bueno, Javier tiene un problema similar. Arquemos con una pregunta que nos hacía Javier Ruiz, un problema similar que yo imagino que está mucho afectado. que él tenía una estancia programada, claro, y ahora nos pregunta si tiene que retrasar la tesis en función de esa estancia, si hace la estancia y retrasa la tesis o puede presentar la tesis sin la estancia. Si presenta la tesis sin la estancia no tiene la noción internacional. Ahí cada uno tendrá que valorar. Claro, eso entiendo yo, que cada uno tendrá que valorar ya lo que quiere, si lees la tesis o hacer la estancia o si retrasa la lectura. Yo creo que nada más... Dani, ya estoy dentro. Perdona. Venga, Pedro. Gracias. ¿Han podido resolver las preguntas? Creo que había una para ti. Vale, pues porque es que, bueno, esto de vivir en un pueblo pues tiene su inconveniente. Y ya es la segunda vez que estoy en una videoconferencia y me quedo fuera en estos días. Bueno, eso lo está pasando todo. Todo este tipo de incidencias ahora son inevitables, no te preocupes. O sea, mira, me preguntaban por aquí que qué pasa con el programa de Erasmus, ¿vale? Que, ¿sabes tener alguna noticia? Hoy ha salido una resolución nueva en la que se cancela la libre movilidad y la vacante, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a las nominaciones y todo, sigue igual. Pero pierde la ayuda. No, no, ya lo he dicho antes, en la respuesta antes. La ayuda no se pierde, la ayuda la tienes y se va a intentar conservar para el año que viene si no se puede hacer la estancia este año. ¿De acuerdo? Vale. Yidin, que nos preguntaba otra vez por el tema de los planes de investigación. Todas las defensas de los planes de investigación, lo repetimos, quedan pospuestas. ¿Vale? Nos han dicho que quedan pospuestas. De todas maneras, me imagino que cada coordinador de programa, la web del programa lo irá indicando. Pero que ahora mismo, en mi escuela, por ejemplo, que yo sepa, todas la están aplazando. Aplazando. Vale. Bueno, Raúl nos pregunta, es una pregunta normal, porque dice que le queda tiempo para ver la tesis, entonces no le preocupa todavía el tema de la defensa virtual, que lo hará presencial. Perdón, que se me ha conectado por aquí alguien con micrófono. Entonces, simplemente la pregunta es sobre los trámites a realizar a la hora de volver a convocar el acto de defensa. En una situación normal, cuando se normalice todo, los trámites que tiene que realizar para el acto de defensa. Bueno, eso lo tiene bien detallado en la página web de doctor Ablo, tiene bien detallado. Y como comentábamos antes, quizás la novedad radique la presentación online de la tesis y otra, no de la tesis y otra, el depósito, el inicio del procedimiento, que lo hará a través de esta herramienta, lo hará nueva, novedosa, el depósito de la tesis, lo hará online. En cuanto a la defensa, si es una defensa presencial, pues es normal. Sí, eso. No hay ninguna novedad. Y eso lo tenéis, toda la información la tenéis en la página web bien establecida. De todas formas, Dani, el procedimiento es muy sencillo. Una vez que deposita la comisión académica primero y el comité después, aprueban el tribunal, se le comunica a todos los intervinientes en el acto y ya el secretario organiza la fecha de la lectura. Es decir, que no tiene mayor problema. Sí, yo creo que no. Y después me pregunta que una cosa que yo no lo sé a qué se refiere, la prórroga del plazo de permanencia. ¿Será igual a los días que se prolonga esta situación el plazo de permanencia? Sí, el plazo de permanencia, los alumnos entrando en el portal de seguimiento académico de doctorado, en su expediente, verán que en datos generales, en la pestaña datos generales, tienen un mensaje en rojo indicando que, dada la situación de estado de alarma, su permanencia en el programa de doctorado queda interrumpida. Es decir, que se aumenta un paréntesis y el tiempo no le está corriendo en cuanto a su permanencia en el programa y el límite que tiene para presentar la tesis doctoral o, como comentábamos antes, el plan de investigación. Muy bien. Después nos preguntan cuáles son las causas justificadas para defender la tesis online, que yo creo que ya más o menos está respondida porque se ha hablado del tema. Pedro nos pregunta por aquí, María Flores, Erasmus Movilidad, ¿se sabe algo de la publicación del inicio de solicitudes? ¿Se sabe algo al respecto sobre el programa Erasmus? Vamos, ahora mismo todas las convocatorias están congeladas. Vale. De hecho, incluso las que ya estaban abiertas, lo digo por alguna gente que ya ha hecho peticiones a la movilidad de Arcus, ahora mismo está todo congelado, con lo cual no publicaremos, aunque la convocatoria a lo mejor una vez ya se cerró el 23 de marzo, cerró entre comillas porque no se puede cerrar, porque como está todo congelado, hasta que no volvamos a la normalidad no cerraremos y sacaremos listas. Y en el caso de apertura no se abrirán. Las nominaciones se irán haciendo, pero está todo congelado ahora mismo. Sí, nos pasa un poco igual que en el plan propio de investigación. Vale. Entonces, también a Yelina nos da las gracias por este tipo de sesiones y porque sois muy amables y eficientes. Muchas gracias, Yelina. Javier Ruiz, esta es una pregunta muy concreta, ¿vale? Esperaros que está el del botón abajo y da unos porrasos terribles. Perdonad. Bueno, voy a... Pepe, esta creo que va para ti, ¿eh? ¿Hay algún teléfono aplicativo donde preguntas dudas y resolver incidencias acerca del portal de seguimiento y las actividades? ¿Tenéis algún teléfono de contacto o algún sitio? Teléfono no, pero sí tenemos un direccional de correo electrónico que yo creo que están resultando bastante ágiles. Lo pueden dirigir a epidoctorado.org.es Es una dirección genérica para todo lo relacionado con doctorado. Si es algún tema relacionado con tesis doctorales, pues tienen doctorado lectura tesis.org.es y si tiene relación su cuestión con alguna solicitud que hayan presentado y quieren saber cómo está el estado de su... y si está funcionando, en qué momento está, pues nos pueden ver, además de en el propio portal, nos pueden consultar en doctoradoinformacion.org.es. En cuanto a teléfono de contacto, ya digo que no hay. Vale. Pepe, un momentillo. ¿Podrías poner quizás todo esto en el chat de la conversación para que lo tengan todos los participantes? Escribirlo directamente en el chat. Usar un bocadillo. Una precisión. Las direcciones de correo electrónico son las mismas que hasta ahora han estado funcionando. Exactamente las mismas. Todas ellas están activas y a todas ellas se puede recurrir. En la resolución que está publicada en la página web del CAE, de las escuelas de doctorado, sobre interrupción de plazos, se dice que el correo institucional al cual se va a contestar cualquier cuestión es epdoctorado.org.es. Por tanto, en epdoctorado se puede hacer cualquier cosa. Ahora, si uno quiere directamente focalizar su pregunta, porque si es sobre, por ejemplo, defensas, pues hay un correo específico que está en la página web, no hay ninguna novedad, que es doctoradolecturatesis.org.es, o no, porque lo haga directamente en algo específico, pero epdoctorado resuelve cualquier cuestión. epdoctorado.org.es. Vale. Otra vez vamos a entrar un poquillo en el tema de las tesis virtuales, ¿vale? Un poco porque es una pregunta más concreta. Y nos pregunta Angelina que si sugerís que se espere o que ponga ya en marcha el procedimiento de lectura virtual. Porque ella ya ha depositado la tesis, tiene la tesis para defenderla el 28 de abril, ¿qué le recomendáis que haga? Que se espere o que solicite la defensa virtual. Y os sigo leyendo la pregunta, ¿vale? Para que, ¿con cuánto tiempo tendría que solicitar la videoconferencia? Y el resto ya las tenemos. Y también el programa informático que utiliza. ¿Vale? Sugerencias, si la lee o no, ¿con cuánto tiempo tiene que solicitar la anticipación? Y el software, el proceso telemático. ¿Por ahí nos respondáis? No, yo respondo si quieres. Yo, mi consejo y el que le estamos dando a los doctorandos es que si pueden que aplacen. Yo creo que lo dije antes, que el acto de la tesis es un acto académico muy entrañable. Y es el gran día después de cuatro años de trabajo. Y quieras que no, la defensa online te quita muchos sentimientos. Entonces, a no ser que tenga un perjuicio, como han sido las que hemos leído, de que no podían firmar un contrato o algo realmente demostrable que implique eso, yo sinceramente lo aplazaría. Que a lo mejor en los primeros meses no puede ser totalmente presencial. Puede ser mitad presencial, mitad online. Sobre todo con los miembros internacionales va a ser difícil que durante un tiempo puedan venir a España. Entonces, yo sinceramente esperaría. Sí, como sabéis, en la resolución de la rectora se dice, también en el Real Decreto, se dice concretamente que se pondrán en marcha procedimientos o plazos siempre que indica textualmente la resolución debe ser motivada y la medida de ordenación y instrucción estrictamente que mostrarán las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interés en el procedimiento y siempre que se manifieste en su conformidad. Es decir, que tiene que estar suficientemente motivado. No se trata de elegir ahora o después o en la conferencia o no, sino que si hay una cuestión grave, un perjuicio grave, pues... Seamos transferentes a la tuya más. ¿Perdón? Sigue, sigue. Sigue, sigue. Oh, simplemente esto, que en el caso de que no esté motivado, no esté justificado, no haya un perjuicio inminente y grave, pues no se... De momento, lo aconsejable es que se aplace la lectura y la defensa de la tesis doctoral. Yo quería puntualizar en cuanto a en qué momento pedir, hacer esa solicitud. La pueden hacer en cualquier momento y vamos a recibirla y el director de la escuela correspondiente va a recibirla y va a estudiarla o va a ver la urgencia o las fechas posibles que propone para defensa. Y se le responderá según esa emergencia. Quiero decir, si propone... Si hay una emergencia para allá y propone una fecha de defensa de tesis muy pronta, muy cercana por esa emergencia, pues el comité la va a resolver rápidamente. Si hace una solicitud, pero proponiendo una fecha de defensa que digo yo a mitad de mayo, no hay una urgencia en resolver esa solicitud, los comités de la escuela se van a ir reuniendo con la periodicidad habitual y entonces se resolverá en la fecha del comité establecida correspondiente más próxima. ¿Vale? Entonces, que no se van a resolver inmediatamente, dependiendo de esa emergencia, se resolverán con mayor o menor rapidez porque tiene que reunirse el comité correspondiente y la comisión académica del programa doctorado correspondiente para dar una resolución o una respuesta a esa solicitud. Bien, si queréis que comente algo sobre el software, lo comento brevemente. Sí. Bien, el software que se está utilizando es el de videoconferencia colaborativa que ofrece la Universidad de Granada, que es zoom.ash y cualquiera puede hacer pruebas en la sala de pruebas que hay aplicada para tal efecto. Si queréis, os pongo la dirección en el chat por si queréis probarlo y ver cómo funciona. Es un software, bueno, digo demasiado, es muy fácil de manejar y requiere por cinco minutos para hacerse con él y poder hacer una presentación en línea sin problemas. El voto secreto, en el caso de que el alumno saque sobre saliente, el voto secreto se hace mediante una encuesta anónima que se manda por correo a cada uno de los miembros del tribunal y se les deja unas 24 horas para que respondan a la pregunta que se les formula. Creo que esto aclara un poco cómo va el solo que se usa, ¿no? Sí, perfecto. Aclarar que el sistema tanto de videoconferencia como el sistema arbitral para el CUNLAOE lo pone a disposición tanto del tribunal como del doctorando el propio servicio de doctorado. Desde el servicio se hace reserva de las salas para la defensa de la tesis doctoral, la sala pública, las salas de deliberación del tribunal y posteriormente también se facilita el sistema para el voto secreto a fin de obtener el CUNLAOE. De modo que el doctorando no tiene que intervenir ni, bueno, ni su director ni el tribunal en cuanto a la puesta en marcha del sistema de videoconferencia. Yo solamente voy a decir que nosotros debemos trabajar no con incertidumbre sino con certidumbre. Ahora mismo la certidumbre es el estado de alarma que lo impone el gobierno. Por tanto, a la hora de que si una persona quiere defender tenga las fechas oportunas que consideren las fechas que el Estado español, el gobierno, nos da. Si es el 11 de marzo, perdón, de abril, pues es el 11 de abril. Si el estado de alarma se amplía a 15 días, pues 15 días. Digo, de cara a la solicitud de defensa en línea. De cara a esa solicitud, estamos hablando de unos plazos concretos, o sea, unas fechas concretas impuestas por terceros. No por nosotros, sino por terceros. Por lo pronto, por tanto, la persona que quiera defender, que considere si está dentro del estado de alarma en cuyo caso debe ser una justificación muy clara o no. En cuyo caso, ya si es fuera del estado de alarma, pues se verán las medidas que nosotros implementemos, que implementen las escuelas y el servicio de doctorado antes de una situación regulatoria que ha cambiado. Cuando eso cambie, pues daremos unas nuevas indicaciones de cómo llevar a cabo las defensas en una situación distinta, que vendrá marcada también por la directriz del gobierno, porque aunque el estado de alarma sea levantado, posiblemente las restricciones no se levanten de esto. Perfecto. Hago un momentito, que estaba ahí respondiendo también por el telegram que tenemos a gente preguntando, nos pregunta si se va a alargar la sesión hasta las 11, vamos a responder todas las preguntas, ¿no? Me imagino todas las que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. A las 12 y cuarto por ahí respondiendo, ¿vale? O sea, bueno, seguiremos. No, entonces, Jessica, acabamos todavía por las preguntas de las 10 y 10, o sea, que hay bastantes, aunque ya se van a ir repetiendo. Me estoy saltando las preguntas que yo considero que ya se han respondido, ¿vale? Lo digo por si hay algunos que ven que no leo sus preguntas. Si veis que no quedó respondida, la podéis realizar por el chat, ¿vale? Pero en principio la voy a ir saltando. Jessica nos pregunta que, bueno, es alumno de la escuela, que si pueden cambiar el tiempo, nuestro tiempo a medio para poder alargar nuestro tiempo. O sea, nos pregunta si puede alargar, si puede cambiar el plazo de la tesis. Los plazos, ¿se pueden modificar? No entiendo muy bien la pregunta, los plazos en que hay interrumpida. Acá está muy bien formular, porque pregunta, ¿podremos cambiar nuestro tiempo a medio para poder alargar nuestro tiempo? Creo que quiere pasar a tiempo parcial, a la dedicación parcial, ¿de acuerdo? Sí, bueno, como comentaba antes, cualquier solicitud, tanto en este sentido como cambiar de director, cambiar de tutor, el tiempo… Pepe, están comentando por el chat que se refiere al plazo. Al plazo de defensa desde que se aprueba hasta que tiene tres meses para leerla, ese plazo también está anulado. Claro, los plazos en principio, los plazos en principio, todos los plazos de todos los procedimientos están interrumpidos. Únicamente en aquellos supuestos de urgencia o de necesidad se arbitrarán las medidas necesarias por los órganos que tienen competencia, lo que dice el real directo y lo que dice la resolución de la rectora. Y para estos casos excepcionales, la Universidad de Granada ha puesto a disposición el sistema de videoconferencia y ahí, lógicamente, al ser un plazo urgente, no podemos dar validez a los tres meses que indicaba Paco Contreras hace un momento. Es que a lecturar los plazos se acortan, todo. Además, eso está previsto en el procedimiento administrativo. En caso de urgencia de la universidad, todo el plazo se acorta. No estamos en una situación normal, por lo tanto, los plazos efectivamente no son los normales. Vale. Bueno, hay más preguntas sobre los planes que no hemos respondido. Yo creo que hemos hablado también en extenso de la defensa virtual, las actividades formativas que hayamos dicho que quedan aplazadas, algunas se arrancan online. el tema del depósito de la tesis también lo hemos tratado, ¿no? Sí, yo creo que sí, se ha hablado de la herramienta esta que se va a poner en marcha no solo para la situación esta de pandemia, sino una vez que finalice esa herramienta va a permanecer. El depósito online, esto se generalizará para cualquier momento. Perfecto, también nos vuelven a preguntar por el tema de las prórrogas que también hemos comentado. Siguen preguntando por los plazos, que no os preocupéis por los plazos, que todo se alarga. Bueno, cada, todo se, sí, todo se prorroga, sobre todo las convocatorias oficiales, son las que se van a prorrogar. Bueno, Daniela, también, el caso de las caututelas internacionales que se están realizando en este momento, si lo podéis aclarar, es una pregunta genérica. Caututelas internacionales. ¿Los plazos? No, no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, eso es como una estancia cualquiera, tiene una caututela, si tiene que marcar seis meses fuera en la universidad de destino, si lo tiene que interrumpir, luego puede continuar más adelante, no hay problema, por eso. Vale, vamos a ver, estrella, la defensa del plan de investigación, bueno, ya lo hemos comentado. Dani, es que hay una gente que puede tener un poquito más de urgencia porque a lo mejor esos seis meses le cogen a final de su periodo de beca, se puede ampliar para que esos seis meses los cumpla. Vale. Si ha tenido que interrumpir. Vale, esta es una pregunta concreta que creo que va para ti, Pepe, porque son de, de cuestiones administrativas de Georgia, que la habrán visto, dice, está en Italia ahora mismo, ¿vale? En la oficina virtual, en la sesión de datos generales, no he encontrado el nombre del profesor coordinador, aunque él haya firmado ya el compromiso de supervisión y ni siquiera nos lo han asignado doctor. es normal, tengo que hacer algo, simplemente esperar, ¿vale? ¿Qué ocurre? No sé a qué se refiere. En la oficina virtual, sesión de datos generales, que dice que no he encontrado el nombre del profesor coordinador. El profesor coordinador tiene que dar compromiso. En datos generales, voy a aparecerle, en datos generales, voy a aparecerle el coordinador del programa de doctorado, el director de tesis doctoral y el tutor. Tanto el director como el tutor, si la alumna está en primer año, en primer año de matrícula, en primer año cursando doctorado, es posible que aún no se le haya asignado, por eso no le aparece. De todas formas, en general, si le está asignado, los alumnos que se han matriculado en diciembre, los coordinadores disponen de tres meses para asignar tutor, director y línea de investigación en la que va a trabajar el doctorando. Los alumnos que se han matriculado en la segunda fase, que ha finalizado, que ha finalizado a principios de marzo, finalizó la matrícula, disponen de tres meses, marzo, primario, o sea que todavía no ha finalizado el tiempo del que disponen para asignar tutor, director o línea de investigación. Muy bien. Vamos a ver, aquí nos pregunta Almudena por los certificados del curso de herramientas para el desarrollo de la investigación de la Escuela de Humanidad de Ciencias Sociales y Jurídicas. ¿Cuándo lo recibirán? Imagino que cuando tengan tiempo para hacerlo, ¿no? La escuela está cerrada, es decir, es que... Claro, es que ahora mismo... No, los que son, de todas formas, Dani, los certificados que son urgentes y de aquellos cursos que... en los que el alumno era... que se inscribiera si son urgentes y el curso ha finalizado y siempre que el responsable del curso, el profesor responsable, nos haya remitido la información de asistencia y demás, pues en los casos urgentes se le puede emitir el correspondiente certificado. Vale. Puedes solicitar en el correo genérico que indicábamos antes epdoctorado arroba ugr.es. Muy bien. También los planes de investigación quedan aplazados que nos siguen preguntando. Susana, esta es una pregunta concreta, a ver si la sabemos responder. Empezó a rellenar la ficha de TSEO, ¿vale? Y el problema que tiene es que uno de los miembros del tribunal de Inglaterra y no me quiere dar su DNI porque no se lo permiten. ¿Qué hace en ese caso? ¿No le permite que facilite el DNI o el pasaporte? Bueno, yo qué sé, el tipo es un poco, se ve que se ha encontrado con un hueso duro de la protección de datos personales. Bueno, es una base de datos, una base de datos oficial del ministerio, no es un TSEO, como sabéis, lo mantiene el ministerio de universidades y no es no es accesible, bueno, es accesible a todo el mundo, pero aparece, en cuanto a tribunal, no aparece el DNI, aparece solo el nombre del miembro del tribunal. Vale, yo creo que, bueno, Susana, escríbele a la profesora en este caso y explícale lo que está comentando, lo que está comentando Pepe, que tiene que aportar el DNI, pero que el DNI nunca va a ser visible públicamente y que el ministerio tiene procedimientos de protección de datos personales y que garantiza que ese DNI no se va a difundir. En cualquier caso, esta consulta habría que hacerse al ministerio, más que a nosotros porque no es el portal del ministerio el que está indicado. Lo que pasa es que posiblemente la aplicación TSEO no dejará continuar si no se cumplimenta esa... Pero digo yo, perdón, que cuando se rellenaron los papeles del tribunal, ese miembro internacional tuvo que dar su número de pasaporte, porque ese dato sí se pide por parte de la universidad. Sí, pero es posible que se aprueba el tribunal sin tener cumplimentado ese dato. Es posible. Vale. Hay algunas preguntas que me las veis hartando, ¿vale?, porque creo que está respondida, esta no sé si estaba respondida, pero te la hago, Pepe, de estudiar, que tenía hasta el 30 de abril para aportar a la escuela de posgrado el original y la copia de los títulos de acceso al doctorado. ¿Este plazo se amplía? Sí, sí, por supuesto que se amplía. De todas formas, ese es un plazo que nosotros tenemos establecido para todos los estudiantes que se matriculan y por la sencilla razón de que son documentos imprescindibles para que una vez defendida la tesis doctoral puedan solicitar el título de doctor. Por lo tanto, esos documentos los tenemos no en original, los tenemos en PDF en el sistema de admisión y los necesitaremos sí o sí en original y sobre todo para extranjeros no comunitarios apostillados o con legalización diplomática en el momento de solicitar el título de doctor. Por lo tanto, no se preocupen que el documento no es necesario que nos aporten esta documentación. Vale. Hemos hablado de la situación que tiene, pero con los contratos del Instituto de Salud con los terceros se imagino que pasará igual, ¿no? Lo mismo, lo mismo en la resolución del ministerio aparece en tanto los contratos de investigación como los vinculados al instituto, a este instituto, a los terceros. Vale. Entonces, nos pregunten si desde la universidad de destino de la estancia nos proponen realizar la estancia online ¿se reconoce para una misión internacional? Hombre, la estancia online yo creo que ya es una modalidad. Dani, hazlo un momentillo. Si la estancia no se ha iniciado, nuestro acuerdo es que no la vamos a reconocer. Pedimos que la aplace. ¿De acuerdo? Vale. Si la estancia, si ella ya está allí y continúa su estancia en línea entonces sí se reconocería. Pero existe la modalidad, perdóname, que existe la modalidad de estancia online. No, no existe todavía. Ah, vale, vale. Existe, existe, existirá, pero este caso de reconocimiento de estancia en línea se ha permitido para gente que ya ha tenido que interrumpir o que está en el sitio. No que vaya a iniciar una estancia. Vale. Aquí una pregunta, Pepe, del portal de seguimiento. En el portal de seguimiento de doctorado se indica que el cómputo de fecha fin de permanencia en el programa de doctorado se interrumpe hasta el final del estado de alarma. Bueno, lo hemos comentado ya, ¿no? ¿Significa esto que se prorroga la fecha fin de la permanencia tantos días como dura el estado? efectivamente, efectivamente, desde el inicio de la publicación del estado de alarma para el gobierno, pero que fue el, el, ¿qué fecha? El 15 de marzo. Pues, se ha prorrogado otros 15 días más y, efectivamente, esos días serán suplementarios que le añadirán a la fecha prevista inicialmente como fin de la permanencia, pues se le añadirán. Efectivamente. Después, Cristina, volví al tema de la FPU de, efectivamente, solo afecta a lo que le resta un año. El texto está claro en casa con el ministerio. Vale, vamos asaltando. Es que la voy leyendo, ¿vale? Los planes de investigación nos ponen a preguntar que se han retrasado. Vale. Patricia, si tengo una pregunta concreta, como dice, pretendía depositar la tesis cuando la comisión se reúne en abril. Como decía, hay que hacer una petición a los directores del programa justificando que haya que leerla ya. ¿Hay algún modelo? ¿Tenía algún modelo concreto? No, no hay modelo concreto, pero en la pestaña a solicitud en el portal de seguimiento académico del doctorando tiene un modelo genérico que puede utilizar. Sí, hay modelos para prácticamente para casi todo, pero no para una situación excepcional como esta. Por lo tanto, hay modelos genéricos de otros donde en el encabezamiento figuran sus datos personales con información expone, pone los modelos y solicita. Ese sería el esquema. Datos personales pone y solicita. Sí, un documento habitual, ¿no? Y ya una vez que los administrativos ven esta solicitud, pues la dirigen al órgano con competencia para resolver bien la comisión académica del programa o el comité de dirección de la escuela. En la página web hay un modelo general de solicitudes, genérico. Sí, sí, lo tienen en el portal, no lo tienen en el portal. Vale. Bueno, tenemos también por aquí a mover que se me ha ido la pregunta, la de 25 que era de Alejandra. Bueno, os la comento en relación a Alejandra, esta es, no sé si en Ceuta o en Melilla, vale, bueno, está con los planos habituales que tenemos. Que si se va a ampliar la oferta formativa en el futuro a Ceuta y Melilla. me imagino que siempre se hace lo que se puede con Ceuta y Melilla. Bueno, de hecho, yo estuve en Ceuta y sí estaba previsto ampliar algunas actividades formativas, lo que pasa que todo ha quedado interrumpido, pero temas de investigación, de publicación, de biblioteca, todos los cursos que organizamos, estaba previsto también intentar organizarlos para Ceuta y me imagino que para Melilla también. Sí, yo creo que también imagino que a lo mejor después de todo esto la escuela internacional plantaréis, a ver un momento que estemos viendo un chico que está, plantaréis a lo mejor ampliar la oferta formativa de manera virtual, ¿no? Claro. Imagino que a lo mejor sería posible combinar modelos formativos con docencia virtual y presencial, viendo la experiencia que estamos teniendo con este encierro. Lo que sí quedó claro como estuvimos en Ceuta es que todo lo que hagamos será a demanda. Es decir, en Ceuta estuvimos reunidos con 23 doctorandos, creo recordar, y queremos organizar si hay demanda. Vale, sí. Es importante, a mí me pasa también cuando trabajo desde el vicerrectorado con Ceuta de Melilla, que es una cosa bastante frustrante, que muchas veces nos solicitan cursos, vamos allí, y hay muy poca gente que va después a las charlas. Entonces, tiene un coste grandísimo y le da más cobertura a un poco a profesores y alumnos. Pero bueno, no es cuestión tampoco de... Entonces, bueno, dependería un poco de la demanda. Y esta no... Sí. Dani, estoy viendo la pregunta que no se ha hecho hasta ahora y está relacionada con la publicación de la tesis por la Universidad de Granada y si se tiene acceso a la misma vía TSEO. Bueno, obligatoriamente, obligatoriamente, porque así lo dice el real decreto que regula los estudios y doctorados, las tesis, cada universidad tiene que poner los medios que considera oportunos para su publicación. Por tanto, una vez defendidas las tesis doctorales, pasan a un repositorio documental situado en la Biblioteca General de la Universidad. Simultáneamente se envía también la tesis de informato electrónico a TSEO y el Ministerio la publica. Y únicamente en aquellos casos en los que haya una especial protección porque hay un principio activo, una patente, un modelo de utilidad, en estos casos sí se prorroga la publicación de la tesis por el tiempo que el doctorando nos indique. Que generalmente es no más allá de un año. Unizado de ese año la tesis se publica tanto en el repositorio UGR como en TSEO. Y el acceso es público. Como sabéis, la ciencia una de sus cuestiones básicas es la publicidad. Por tanto, no habría motivo para no publicarla y más cuando se ha elaborado en parte o en gran parte con fondos. Muy bien. Voy a hablar de la pregunta de Cirque que yo creo que está interesante también. Dice los TFM tras el fin de máster y las prácticas curriculares se están viendo paralizadas. Si se presenta el TFM y las prácticas en febrero habría que volver a pagar la matrícula y los créditos. Pepe. El TFM es un problema en el máster. Bueno, esto es una pregunta para másteres pero como ahora mismo estoy en otra reunión de másteres de la quinta que llevamos esta semana en decirles que se está planteando el aplazamiento de las defensas y todo eso pero eso es algo que tiene que ver con una resolución. Ahora mismo como las defensas se van a hacer más tarde, se van a hacer en junio, eso no es un problema que deba preocupar porque incluso se podrán articular sistemas parecidos al que estamos viendo para las tesis. Es una pregunta para másteres pero que no se preocupen por ahora porque eso es para más adelante. Es para junio, julio. Pero es que en principio tampoco deberían verse paralizarlas desde el fin de máster, ¿no? No, no, no tendría por qué. De hecho, no se tienen por qué porque podemos poner medios. Efectivamente, podemos poner medios. Podemos crear una sala de Zoom para las defensas, no hay problema. Que no se preocupen por eso por ahora, ¿vale? Vale, aquí una pregunta muy concreta, Pepe de Roberta, que tiene que llevar a estudiantes de primer año y tiene que llevar los documentos para catejar con los PDF que adjunta la inscripción. Y dice, claro, que como va para viajar se lo puede enviar por correo. Lo puede enviar por correo, pero yo le recomiendo que de momento no remita nada. Ya he comentado antes que los plazos de estos plazos de tres meses son plazos indicativos. Son plazos indicativos y efectivamente, sobre todo, alumnos no españoles porque los españoles tenemos acceso a las bases de datos y podemos controlar que sus títulos son correctos. Pero los alumnos no comunitarios por exigencia normativa sus documentos tienen que estar apostillados o legalizados diplomáticamente. Inicialmente, para ser admitidos en los programas los presentan los PDF y los suben a la aplicación. Y con esa documentación los admitimos. Y se le indica que en tres meses, una vez matriculado, deben aportar los originales. Pero, que esté tranquila, si no lo hace, no le vamos a notificar nada ni le va a causar ningún perjuicio. Lo que sí debe tener en cuenta es que a efecto de tramitarle el título de doctor tienen que estar en su expediente. Si no están esos documentos originales, no le vamos a tramitar el título. Pero no es imprescindible que lo presente ahora, insisto. Vale. Hay que algunas que yo creo que también están ya respondidas de Daniela sobre el tema de las estancias, que yo creo que ya se ha tratado el tema. Luisa, el tiempo de dedicación a la tesis sigue contando, actualmente está detenido, porque ya está haciendo un trabajo de campo y no puede avanzar en la tesis. que yo creo que está detenido. Bueno, el tiempo de permanencia como he decido antes está interrumpido, la permanencia está interrumpida, claro, efectivamente los alumnos no pueden acudir a laboratorios, son imaginados, todos los que están en el ámbito de la ciencia de la salud no pueden ir a los hospitales a hacer práctica ni a, ni, bueno, ni trabajo de campo, por lo tanto, por lo tanto, está todo interrumpido. Alejandra también una pregunta concreta, hace una semana volvió a subir un plan de investigación y a la vez solicité la autorización de Cotutela. ¿Cuándo sabré algo al respecto? Subió el plan de investigación. Como sabía, el mecanismo de plan de investigación es el siguiente, funciona de la siguiente forma, el alumno sube el plan de investigación y lo remite a evaluación por su director. El director emite un informe probablemente favorable porque ha consensuado el plan con el alumno y a partir de ahí el coordinador del programa nombra una comisión evaluadora y fija una fecha para la defensa. Esta segunda parte, como estamos comentando de defensa pública, pues está interrumpida. Excepto que el programa y para algún caso concreto, pues acuerde la presentación y defensa del plan de investigación por videoconferencia. En los demás casos está interrumpido. En cuanto al tema de la cotutela, no sé en qué momento está, si simplemente ha propuesto un convenio. Si ha propuesto el convenio, si lo tramitaremos. La semana pasada, pues seguramente nos pondremos en contacto con la universidad extranjera con la que se va a firmar el convenio y iniciaremos las firmas del convenio correspondiente. Siempre que previamente la comisión académica y sus directores estén de acuerdo. Muy bien. También Cristina, bueno, le ha pedido una pregunta genérica. Dice, cuando acabe el estado de alarma ¿podremos incorporarlo rápidamente a los centros y laboratorios? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Esas cosas yo creo que debería tener ahí y no sabemos qué va a pasar. Si lo iremos incorporando progresivamente, si, en fin, no lo sé. Imagino que ya el gobierno dará directrices de cómo será la vuelta a la normalidad, pero imagino que será progresiva y escalonada y afectando a grupos de población o algún tema de este tipo. Pero bueno, ahí no podemos responderte. Claro. También Jicheng dice que sobre si la defensa del plan de investigación se pospone, que se va a posponer evidentemente porque ya lo habéis comentado, si es posible o si cabe la posibilidad de que se celebre en julio o en agosto porque no va a estar esos dos meses por aquí. ¿En agosto se va a trabajar? Yo creo que no, ¿no? En agosto me tengo que no. De todas formas, para todas las cuestiones de planes de investigación lo suyo sería dirigirse al coordinador del programa. Del programa propio, ¿no? Porque cada programa puede organizarlo de una manera. Nos pregunta también, Rosana, hay un formulario que rellenar para depositar la tesis. ¿Dónde está? Imagino que la página igual la tenéis, ¿no? Sí, efectivamente. Imagino que estará más visible y localizable y por cada una cosa está... Entrando en alumno hay un apartado que es tesis doctoral y tiene toda la documentación necesaria. De todas formas, a partir de prácticamente de esta semana, según nos dicen los servicios de informática, estará disponible la presentación del depósito online y no será necesario impreso. Se irá directamente al portal. Pero en cualquier caso, hay un apartado en la página web del doctorado dedicada a impresas, solicitudes e impresas. Y ahí están todas. Vale. Bueno, voy a hacer un comentario general porque me estáis preguntando por el Telegram. ¿Sabéis que hay ahora un curso a las 12 de Javi Cantón? El curso de Javi de referencia bibliográfica va a continuar porque Javi se va a apañarse solo con el programa. Entonces, la gente que ya tengáis las dudas resueltas y que queréis abandonar a la sala, a las 12 y a la sala a la sala de Javi, ¿vale? Voy a parar por aquí un momentito, disculpa. Vale. Y a las 10 y 34 me quedo aquí. Vale, un momentito. Vale. El formulario. Vale. de Paola nos pregunta que necesita pedir una prórroga. ¿Cuándo y cómo podría pedir esta prórroga? Una cosa concreta. Sí, bueno, las prórrogas como hemos comentado ya, más de una situación como el resto de solicitudes, los alumnos tienen que hacerla a través del portal de seguimiento de doctorando, entrando por hacerse identificado con su clave y demás. Ahí tienen una pestaña que es solicitudes. Ahí es donde tienen que solicitar lo que estimen. La prórroga, prórroga ordinaria, extraordinaria, baja temporal, como decía antes, cambio de director, cambio de plan de investigación. Todo lo relacionado con su estancia en el portal de doctorado lo tienen que solicitar a través de esa pestaña. Ahí tienen impresos que deben utilizar y les da acceso a la web con la información necesaria para todo. Vale, sí, sí, precisamente. Hombre, ir un poquito a la página web de la escuela porque ahí tienen todo perfectamente, navegar un poco y intentar siempre tener una visión general de la página web y saber dónde está cada información. Dedicar un poquito de tiempo, media hora, una horita y conocer bien la página web porque es una herramienta vuestra que tenéis que todos los documentos y todos los trámites. Dani, simplemente comentar lo que decía Pepe que a todos los efectos las comisiones académicas y los comités siguen funcionando. Es decir, que todo lo que se puede ir metiendo a través del portal como cambio de nombre de tesis, cambio de director, etcétera, etcétera, todo eso sigue funcionando con normalidad. Los comités siguen viendo esos problemas. Vale, bueno, voy a empezar dando preguntas porque ya se van repitiendo mucho. De todas maneras, ya sabéis también, también lo comento, que la sesión está quedando grabada. Vale, entonces podéis consultar en cualquier momento las respuestas que nos están dando. Nos pregunta aquí, ¿la estancia no es obligatoria para presentar la tesis, ¿no? La estancia es obligatoria si quiere obtener la mención internacional en la tesis. Y otra la mención internacional es un requisito fijándonos del decreto la necesidad de una estancia en un centro de investigación extranjera de al menos tres meses. Vale. Jane también nos pregunta, bueno, tuvo que regresar a una estudiante extranjera, tuvo que regresar a su país, tuvo que poner en pausa su tesis doctoral, pero ya la tiene lista, menos mal. Y quiere saber un básico si tiene que matricularse de nuevo para hacer el depósito. Se ve que ha estado un año sin matricularse y... Se tiene que matricular. Para iniciar cualquier procedimiento en la UGR, usted debe ser miembro de la UGR. En este caso, debe formalizar su matrícula como alumno. Dado que los plazos han finalizado, los plazos ordinarios, pero sí tiene abierto la pestaña solicitudes. Debe entrar en acción y significado en el portal de seguimiento y en solicitudes subir un documento para que se le permita la matrícula en fase extraordinaria. Lógicamente, pues tendrá que argumentar y motivar por qué no lo hizo antes en plazo ordinario. Vale. Georgia, que es la misma chica que nos preguntaba anteriormente de la oficina virtual de el portal de seguimiento, que no ha encontrado el nombre del director de tesis y el director de tesis para ser afirmado el compromiso de supervisión y tampoco han asignado tutor. Y me pregunto si es normal. Bueno, no es normal. Como comentaba, como comentaba, como comentaba antes, el coordinador dispone, una vez formalizada la matrícula por el alumno, el coordinador dispone de tres meses para asignarle tutor, director y línea de investigación. Entonces, si la alumna es de esta segunda fase, la segunda fase que finalizó el periodo de matrícula, creo que a principios de marzo, hacia el 10 o el 11 de marzo, es posible que el coordinador va a la situación que no le haya asignado todavía tutor ni director. Generalmente, el director va a ser el mismo que le firmó el compromiso de supervisión y que le trae otras puntuaciones, esa puntuación le sirvió para ser admitida en el programa. En cualquier caso, que dirija un correo electrónico al coordinador del programa, si es que han pasado más de tres meses desde que formalizó la matrícula. Vale. Esta es interesante. Nos pregunta si la estancia se puede hacer en dos plazos diferentes. O sea, en dos plazos, en dos cursos diferentes. La estancia para la medición internacional, el real decreto indica tres meses de estancia. Pero no indica si son continuados o no. La Universidad de Canadá concretamente lo que ha establecido es que se pueden realizar estancias parciales pero no inferiores a un mes. Sí, efectivamente. Lo importante es que sumen los tres meses, ¿no? Exacto. Vale, pero da igual cuántos cortes o puede ser en tres meses. Un mes, claro, con estancia mínima de un mes como mínimo serían tres. Vale, ahora los problemas de experimentación. Vale, evidentemente todos los que estáis aquí, lo digo por la pregunta de Marco que ya lo hemos comentado, todos los que tengáis los centros de investigación cerrados os tenéis que esperar y no sabemos cuándo se van a abrir los centros de investigación sobre todo los que trabajan en el centro de investigación biomédica o centro de estas características. Ahí la incertidumbre es máxima porque no sabemos ni cuándo van a incorporar ni cuándo se van a abrir y además no sabemos dar una respuesta porque no están nuestras manos. Bueno, aquí una pregunta concreta de Juan Martín. Procedimientos como el cambio de título, ¿se puede seguir solicitando? Sí, hemos dicho que todo se puede seguir solicitando por el portal. Vale. Nos están preguntando, Sofía López, nos pregunta que si los cursos realizados a través de esta plataforma se podrán subir actividad formativa. ¿Se referirá un poco a lo que estamos haciendo desde que sigo publicando? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Sí, ¿se puede seguir formativa? ¿Se cree que el doctorando cuenta con el documento acreditativo de que ha realizado la actividad? ¿Puede subirlo en el TAC? El doctorando puede subirlo. Hombre, y siempre que tenga alguna relación en el contexto de la formación doctoral, claro. Otra cuestión es que el tutor se lo dé por válido o no. Subirlo lo puede subir, puede subir lo que quiera, pero su tutor es el responsable de verificar y comprobar que tiene relación con su tesis y con su formación doctoral. La escuela va a emitir un certificado con estos cursos porque lo estamos haciendo los certificados de los diferentes cursos, lo estamos pasando todos, nosotros pasamos un formulario de firma y vais a certificarlo. Imagino que en cualquier otro curso no tiene más problema porque los cursos son transversales o intentamos que sea transversal a toda la área y relacionada evidentemente con la formación doctoral que es el objetivo. Así que no preocupes en ese sentido, yo creo que lo podréis y el tutor no debería decir nada en principio, no debería. ¿Vale? Bueno, continuamos. Bueno, ahora os pregunto sobre la ayuda a asistencia a congreso que quedarán pospuestas como todos los programas de la universidad. Sí, teníamos, no sé si será por la escuela de la escuela de salud, teníamos ahora mismo abierta la convocatoria de solicitud de ayuda a congreso. Vamos a ir resolviéndola pero obviamente el plazo, los plazos están paralizados para, en fin, en la medida de detenernos a la resolución que hay actualmente pues tendremos que esperar a sacar la resolución definitiva de esa ayuda. Y los congresos también están paralizados. Claro. Sobre todo las que, perdón, las que, las que han solicitado, los que se han solicitado ahora, si son para congresos anteriores no habría problema en ir concediéndolas pero seguramente se harán solicitado ayudas para congresos que no sabemos si se van a llevar a cabo o no. Y la siguiente fase pues no se abrirá en el periodo que estaba previsto, que me parece alrededor de julio, sino que a lo mejor se abre más tarde. O sea, que todo se modificará en base a la situación que estamos pasando. más cosas. Voy a ir pasando, si creéis que me la asarto, la formuláis ahora. Vamos a ver, esperaros que me... se me ha ido el hecho un momentito. Aquí está. Bueno, veo que Pedro ha puesto ya también el enlace de la plataforma, de Zoom, ¿vale? Para la lectura virtual la tenéis en el chat a las 10 y 53, por si, ¿vale? Está ahí el enlace. En el caso de que uno de los miembros extranjeros en un mes o dos no pueda asistir, ¿esa persona puede hacerlo de manera telemática? Es decir, imagino que será en la defensa de la techa doctoral si puede haber un miembro telemático. Sin problema. Sin problema. Vale, perfecto. Bueno, ya lo hemos dicho al principio que parte de la defensa online permanecerá. Hay muchas tesis que al final se han leído con cuatro miembros porque el quinto no ha podido... Eso habrá que resolverlo vía telemática cuando no haya estado de alarma. Vale. Dani, hay una pregunta de Cristina Benvive. ¿A qué hora? ¿Perdona? ¿A qué hora la tiene? Digo para no leerla ahora. Ah, 11.29. Me espero. Venga. No, no, no. Leila, da igual. Yo la contribuyo. No, no. Es que no se ha comentado nada sobre la cuestión que plantea. No se ha comentado nada ahora. Indica, si tengo como requisito los complementos formativos y estos se atrasan en subir la nota, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para presentar el plan de investigación? ¿Hay un tipo mínimo entre aceptación de la tesis y presentación del plan de investigación? Bueno, en principio, como lo habíamos hablado doctorando, los complementos formativos deben realizarse durante el primer curso de estancia en el programa. Y hasta que no estén los complementos formativos superados, no se puede presentar el plan de investigación. En tanto, como está todo paralizado, también el tiempo que necesita para presentar los complementos formativos está paralizado. seguramente el complemento formativo deberá estar realizando en el ámbito de un máster completo. En tanto, la docente de investigación en el máster pues están muy interrumpidos. Se aplaza todo, se aplaza el tiempo que tiene para presentar el complemento formativo y el tiempo que tiene para presentar el plan de investigación. La última pregunta, ¿hay un tiempo mínimo entre aceptación de la tesis y presentación del plan de investigación? Vamos a ver, para presentar la tesis doctoral como mínimo establece la normativa de la Universidad de Granada deben transcurrir dos años desde la matrícula del alumno. No obstante, las comisiones académicas pueden aprobar y los comités de la escuela autorizar que se defienda antes de transcurrido esos dos años. Y siempre que el doctor Ando tenga aprobado el plan de investigación. Vale. Volvemos aquí a la 11 de Rubén. Es una pregunta también muy concreta. Él ha depositado la tesis doctoral ya y solicitado la videoconferencia. ¿Vale? ¿Se puede modificar el tribunal propuesto ante la baja de 3 de años por realizar la defensa? O sea, y basa la defensa en la videoconferencia y tiene que modificar el tribunal. Sí. Sí, obviamente, después de transcurrido un tiempo, cómo va a pasar y con esta situación al final alguno de los miembros no puede participar en la defensa de la tesis doctoral, no habría ningún problema en que solicitara la aprobación del nuevo tribunal. Estamos en circunstancias excepcionales y ese tipo de excepciones también tenemos que asumirlas. O sea, que presentando un nuevo tribunal que cumpla los requisitos necesarios, no habría problema en admitir en aprobar un nuevo tribunal. No sé si quería añadir Pepe algo más. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, así es. Vale, voy a ir bajando. Vale. Bueno, hay muchas preguntas ya que están respondidas. Os recomiendo sobre todo que la gente sobre la sesión online cuesten a ese tipo como se respondió al principio de la sesión que cuando la divulguemos dale un vistazo, ¿vale? Porque ya la hemos tratado de hacer el tema. Vas por la 11, ¿no, Dani? Voy por la 11 y 4. Estrella González... No, pero ahí Estrella ha preguntado si resulta imposible contactar con tutor o con coordinador. Yo siempre recomiendo que cuando falla eso que se pongan en contacto con los directores de la escuela que ellos siempre pueden llamar directamente al coordinador y solucionar el caso. Vale, nos preguntan sobre el tema de la defensa online. Naila, es una pregunta interesante porque dice que si la Borsa Ayudante Doctor o Instituto Interino que evidentemente piden que sea doctor para concursar a ella, si sirve de justificación eso para pedir la defensa online. Sí, ¿no? Sí, siempre y cuando el correspondiente plazo a quien aluda no sea suspendido, claro. A ver, si está suspendido todo, pues en ese caso también está suspendida la convocatoria de esa convocatoria. Por tanto, bueno, habrá que ver la circunstancia. Los casos que han sido autorizados lo han sido porque hasta ayer mismo el Ministerio no había tomado una decisión al respecto y por eso hubo que actuar por la incertidumbre creada por el propio Ministerio que no resolvía las dudas en el momento de los contratos de CPI. Pero en este segundo caso que se está planteando si la convocatoria a la que se alude está suspendida, pues habrá que verlo. Si no está suspendida, cosa que es rara, pero bueno, si no está suspendida, pues sí, evidentemente es un motivo. Vale, nos pregunta ahora una pregunta también muy concreta, muy interesante. RUM, un DNA, nos pregunta, bueno, la respondí a vosotras, le voy a responder yo, pero bueno, quería preguntar probablemente si la tensión a la vez defendida se publica por la Universidad de Granada automáticamente. Si no queda publicada y sobre todo si de forma dedicada se permite el acceso vía teseo. Es decir, ¿qué pasa con las tesis? ¿Es obligatorio publicarla online o no es obligatorio publicarla? Yo creo que eso ya lo ha respondido Pepe. Ese tema lo hemos comentado antes, sí. Pero en relación, o sea, las tesis y las depositadas son todas públicas, ¿no? Es obligatorio su publicación. El doctorado no puede hacer una moratoria por un año para que no sea pública. No siempre de manera justificada, claro. de Medicina Ángela María si para la medicina internacional, ¿qué tipo de justificación? Si hace falta alguna justificación por el centro y qué tipo de justificación. Bueno, el centro tiene que justificar la estancia de la alumna, el tiempo que ha estado allí y que haya realizado trabajo de investigación relacionado con su tesis. Vale. Vamos a ir bajando, vamos a ir por las 11 y 10. Me pregunta Soraya que está en Colombia realizando el trabajo de campo y quiere saber si puedo recibir asesoría de mis directores. Claro, los directores tienen que estar disponibles, ¿no? Todos los profesores estamos trabajando. Debería, debería ser, debería no afectarte porque el profesor debería seguir normalmente trabajando y más si está ahí. Claro, efectivamente, la resolución de la rectora se indica que la actividad académica en la medida de lo posible continuará de forma online. Bueno, yo entiendo que estas dos primeras semanas como una pasa a todo el mundo tenemos una carga de correo importante, tenemos que responder a muchas cosas, contar las sesiones virtuales y se han retrasado algunas cosas pero o no se han podido llevar al día pero deberían atenderte perfectamente. Vale, nos pregunta Beatriz, yo creo que es más un deseo, más que, dice, ¿no sería posible rebajar los criterios de lectura de la tesis referido a publicaciones? Yo imagino que no, ¿no? No, imposible. No. No. Yo creo que es un deseo pero evidentemente yo creo que los criterios y todo eso se mantienen. Vale, vamos a ir bajando. El plan de investigación también. Bueno, nos pregunta los requisitos que tiene que tener el documento que informe de una estación doctoral que le acaba de responder. Vamos a ver que la primera defensa. Bueno, también lo de la videoconferencia no lo vuelven a preguntar. Si un miembro del tribunal puede participar por videoconferencia y han respondido que sí. Sí, que vamos a ser más flexibles en este tema. ¿Sabéis algo sobre las plazas que están convocadas? Las plazas, bueno, no nos compete a nosotros porque eso ya sería otro vicerrectorado el de docencia evidentemente, pero las plazas... Todas las plazas están congeladas, Dani. Sí, efectivamente. Son parte del ministerio, es decir, que no toda la convocatoria de plazas que están aprobadas están congeladas. Álvaro nos pregunta que se seguía atendiendo. Hemos puesto por ahí también el correo de atención, ¿vale? Y se sigue respondiendo a todos los correos por parte de la escuela internacional, no va a preocupar. Vamos a ver. Yo creo que más o menos todas las preguntas que estoy viendo, vosotros me lo decís si os parece, echéis ya un vistazo al chat este último de Google Chat que tenemos aquí, leedlo, a ver si se ha quedado algo sin responder y voy a mirar yo en el chat de Telegram a ver si hay alguna pregunta que no se ha respondido, ¿vale? Mirad la última, a ver si yo creo que están todas respondidas, darle un vistazo a vosotros, pero yo creo que más o menos no veo ninguna que no se haya respondido. ¿Vale? Y voy a pasar Telegram a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver que había alguna primera hora de la mañana. Aquí, Mauricio, la movilidad, ¿vale? Depósito, que yo creo que hemos respondido. Vale, yo creo que está... Dani, creo que Paula ha hecho una pregunta ahora por el... por el chat de Google, ¿de acuerdo? Sí, y... Las de Telegram, más o menos, están también todas respondidas, vamos. ¿Vale? Y las de Google de aquí, yo creo que también están todas respondidas, si no me... La de Paula, de forma automática, se le amplía el plazo, es decir, no tiene que hacer solicitud, puesto que el plazo se le amplía de forma automática. Ella pregunta algo sobre qué se encuentra que le cumple en octubre del 20, en la permanencia en el programa. Bueno, pues, ese plazo se amplía de forma automática. Se le ha de pedir la prórroga, aunque, si no obstante, considera que va a ser más allá del correspondiente ampliación de plazo cuando vaya a defender, entonces, sí, debe solicitar la prórroga. Más cositas, yo creo que más o menos está todo respondido, ¿no? Si alguien por la derecha nos indica ahora mismo, ahora mismo, que nos escriban si no hemos respondido a su pregunta, pero yo creo que más o menos está todo respondido, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que sí, más, si hay alguien que quiera algo, si con que se haya podido escapar, pues, podés contactar también, yo, por el chat de Telegram podéis mandar las preguntas y yo se las remito después también a los diferentes responsables y también a Pepe y os lo va respondiendo, o sea, que tenéis también, podéis contactar por las cosas habituales, por el Telegram me lo mandáis a mí y yo se las voy remitiendo también a todas ellas si veis que no hemos conseguido responder algo, ¿vale? Un último repaso, un último repaso. Antonio, tú estás pendiente, ¿verdad? De la última red. Tamara solicita que, bueno, nos pregunta si se firma asistencia a esta reunión. No, la reunión informativa esta no la estamos dando asistencia porque, bueno, no son cursos y efectivamente, tal y como hemos comentado, esto no tiene ninguna justificación como actividad formativa, ¿vale? Estas son actividades formativas tanto allá como el vice-restorado como hoy nos firmamos. Ahora, la actividad que tenemos con Javi y esa sí pasaremos por un regreso de firma, ¿vale? Y, Antonio, ¿has visto la de Javier que también está un poquito más arriba? La del plazo de seis meses, desde la vuelta de la estancia. Sí, bueno, ¿a qué hora? Pregunta que si el plazo de seis meses desde la vuelta de la estancia hasta el depósito de la tesis seguirá vigente. Ya hemos dicho que los plazos, que no hay plazos. ¿No? Pero no sé a qué plazo de seis meses se refiere. No, porque no hay un plazo de seis meses. Ah, ya lo he visto. Es que no hay ningún plazo de seis meses desde la vuelta de la estancia. La estancia se puede hacerla justo mientras eres alumno de doctorado, ¿no? Pero, ¿puedes volver de la estancia y defenderla? Dice que se refiere a FPU. Se refiere a FPU. ¿En la FPU hay un plazo de seis meses? Supongo que habrá que acreditar algo cuando vuelve. No, pero no será el ministerio. Si el ministerio tiene una convocatoria específica de movilidad para los FPU o FMI. Y es posible que el ministerio tenga un plazo para justificar esa movilidad. pero en cualquier caso como el resto del proceso está interrumpido. Bueno, si os parece podemos ir concluyendo la reunión. Porque yo creo que más o menos está todo respondido y estamos siendo un poco redundantes en la respuesta y las preguntas ya giran en torno a los mismos temas. Yo simplemente decir que estamos disponibles y no sé si tenéis algún mensaje final para todos los alumnos. ¿Alguien quiere decir algunas palabras finales para hacer la reunión? Antonio. Bueno, pues que ánimo, mucho ánimo y en fin, seguir hasta donde se pueda trabajando y continuando con la labor de cada cual con mayor o menor dificultad o con mayor o menor contacto con las personas relacionadas con la tesis doctoral en este caso que son director, tutor, coordinador, etcétera. y bueno, adaptarse a las circunstancias que nos ha tocado vivir y mucho ánimo y para adelante. Bueno, y esto hay que mirarlo también desde el punto de vista positivo porque se paralicen los plazos nos da también más tiempo para seguir con nuestra tesis. Así que mucho ánimo y seguir con vuestra formación. Sí. Pues nada, si os parece nos despedimos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, me ha gustado mucho por montar la reunión y hablar con vosotros ya que no podemos movernos cara a cara. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente. Adiós. 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 Gracias.